En la madrugada Hacerle realmente El hume sube en la mente No te pongas impaciente Bájamelo Bailando entra la gente Que sube y bájame, prende Cada emaciado caliente Bájamelo Dale lento Tócame la más lento El ritmo me está enseñando Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento El ritmo no tengo adentro Y siento que está vibrando So lucky to myself I don't need to be bothered But your negativity don't even bother Level that tone I ain't your daughter Bitch, I was raised by Caribbean water Sigo moviendo como una ola Sigo moviendo como una ola Sigo moviendo como una ola In the next hill one time Alightning your burn with mine Under an open sky we fly In the next hill one time Alightning your burn with mine Under an open sky we fly Dale lento Tócame la más lento El ritmo me está enseñando Y sé que te está quemando Dale lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando Quédé lo tengo adentro Conectado Tócame la más lenta Conectado 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 Gracias.